¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y ya en esta tarde vamos a trabajar los trazos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a recordar un poquito la clase inferior. Conocimos un trazo. ¿Cómo se llama acá? El trazo vertical. ¿Cómo era mi trazo vertical? Era de arriba a abajo y luego lo hicimos de abajo a arriba. Muy bien chicos, pero el día de hoy vamos a conocer otro trazo. El trazo horizontal. El trazo horizontal. Pero para trabajar primero vamos a escuchar una canción y vamos a trabajar. Uno, dos y tres. ¿Qué esperamos? Y acá. Me inclino hacia adelante y me vuelvo a empezar. Me inclino hacia adelante y me vuelvo a empezar. Pero de una vuertita me gusta girar. Y ahora las palmas son dentro de la... ¡Cla, cla, 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 cla y centés, voy a empezar. El clima hacia un costado y me vuelvo a enderezar. El clima hacia un costado y me vuelvo a enderezar. Pero mi abuelita me gusta girar. Y ahora las palmadas son de todo la edad. Cla, 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 y saltito. е, fe, 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 fe. Bien chicos. Muy bien. Entonces, que bonito. Vamos a poner un vuelto, ¿verdad? Para varios lados. Ahora sí vamos a trabajar el trazo. Voy a colocarlo aquí. Y vamos a separar en una costada el trazo horizontal. Vamos a empezar siempre en el puntito loco, primero con mi dedito que trabaja, miren, va derechito por su paninito y llegó a la flechita, ¿sí? Ahora por el otro puntito va derechito por el paninito y llegó a la flechita, miren, para eso traje mi amigo el osito, miren, el osito va a caminar derechito, vamos a dudar ya, miren, camina derechito por el paninito y llegó a su flechita, ¿lo hizo bien? Sí, lo hizo derechito, abajo, miren, camina derechito por el paninito y llegó a la flechita, qué bien lo hizo mi amigo el osito, muy bien, ahora vamos a hacerlo del otro lado, vamos a empezar del puntito rojo, ¿sí? Vamos a empezar ahora de este punto rojo hacia la flechita, ustedes ya saben ya, sí saben lateralidad, ¿verdad? Primero empezamos aquí, lo hicimos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿verdad? Y ahora, aquí como sea, derecha a izquierda, ¿sí? Te pones tu cintita roja y tu cintita azul para que la fuerza de lateralidad, muy bien amigo, entonces yo traje mi chanchito, ¿sí? Vamos a empezar por aquí, voy a empezar por la pantalla para explicarles un poco, miren mi chanchito, ve que bonita la chanchita, miren, va a caminar la chanchita por el trocito, por ese cintito, va derechito por el paninito y llegó a la flechita, ¡muy bien! Ahora, ahora, el siguiente pasito, va derechito por el paninito y llegó a su flechita, ¡muy bien chicos! Otra vez, va de derecha, vas a empezar con la mano derecha, ¿verdad aquí? Derecha, con tu cintita roja, derecha, va caminando por el paninito, y miren, llegó a tu lado izquierda, color azul, ahí vamos a reforzar también, papis, lateralidad, ¿sí? Lado derecho rojo, lado izquierdo azul, le puedes colocar la chanchita al niño en la manito para que trabaje sus bracitos, ¡muy bien chicos! Ahora, les voy a enseñar la tarea del libro, ¿qué páginas vamos a trabajar? Miren, la siguiente página, términos de brazos, la número 89, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar primero? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Si en la casa tienes papel, ¿sí? Es muy importante que el niño rasgue, rasgue, yo sé que ahora no tenemos un papel de pepa de morillano, ¿sí? Entonces vamos a utilizar los papelitos que tengas en casa y vamos a rasgar con el dedito. Los chicos que saben, vamos a rasgar, miren, vamos a rasgar con el dedito, tra, 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 y van a rasgar pedacitos de lo que tengas en casa, ¿sí? Y vas a pegar sobre cada uno del caminito. Vamos a caminar así, el pulpito va a pegar sus pedacitos, ¿sí? Y la fuerza lateralidad, ¿sí? Y partan el pececito y los demás en el dedito. Vamos a decorar bonito con papelito rasgado. Los chicos tienen que trabajar mucho la técnica del rasgado y el borillano. Hoy vamos a trabajar el rasgado, ¿sí? Cuando el niño ya acabó esa hoja, vamos a trabajar la siguiente hojita. También es del libro de trazos, ¿qué página es? La página 87, miren, ahí están los pañecitos. Vamos a agarrar recién el lápiz y vamos a utilizar el trazo, el trazo con nubes, igual aquí, ¿sí? Reesfuerzan también lateralidad, ¿qué lado es? ¿En qué lado está el dedito rojo? Para la siguiente clase trabajaremos ya un trazo mixto. ¿Qué, papitas? Muy bien, eso es todo. Ahora le mando muchas recetas, mis niños, y vamos a grabar.